jajaja y así una vaina y una novela que está por ahí que vos sabes más que el carajo trae Angel Holtar, McGrady con Alex la tormenta para el show dos de la mina, uno para el duro, el balón McGrady le llegó esta vez falta y Angel Holtar una luz en la oscuridad por junto a la piel de José La Plota, la recupera el disco se la pasó Pichitei lo que está que arde el coche el coche el coche el coche Marimar otra vez Marimar esta que arde por ahora fallo el coche la pelota, el nombre que es un lío José tiene la pelota ahora José se la quitaron a José pero se la vuelva a recuperar el Chamaquito es un demonio dos minutos dieciséis para finalizar la primera mitad de este partido dos minutos dieciséis José con Tomás Mangy dice que lo mate y no lo mató Marito peinando a los presos la recupera Alex Alex con Carlito pase muy alto para él se queda con ella la tiene Alex Alex está abajo llegó falló quien la tiene Carlos Carlito tiene la pelota ahora dice que se tranquilice y Francisco Marquez Francisco Marquez Francisco Marquez La tiene Magrady, la super estrella, Belarito. La tiene tú, la tiene Al, la tiene mi hermano Pippi, que trajo a gozador, la tiene Al, Cherito. Con Magrady, una super star. Hermano Balín, Manito, la me falta el canal. Le dijo que el magnate de parte de Steve. La tiene Chocho, el faltador. Encontró Franky Matos, que la alma muy bien. Franky Matos, el grabador, Rayo. Tomás, se ataparon a Tomás. Le quedamos a Franky. Tiro Franky, Rayo Franky, que la tiene Al, la tiene Camacho, la tiene Magrady, la tiene Ale, la tiene Terminazo, la tiene Margetto, la tiene tú, la tiene él, Ale. Hasta abajo. 8idos ha dicho el кому. Uno, uno, Madre, menos. Y uno sabe, no sabe, no sabe, no sabe. No sabe, no sabe, no sabe. Sin robo. No, no, no. ¡Gracias! 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 tenemos un especial Mando como viejo y no va dos grandes y no va dos grandes y va pidiendo la carga el contrajo suelmo de 26 Josué pidiendo la carga del segundo número que ya no mato mato, mato, mato mato, 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 mato mato, mato mato el rey mén rey mén el tribunal del rey mén la tiene por el número 12 defendido por rey a el chochi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!